Dame una pista, dime hacia dónde gira O si es mentira, entonces dejarlo todo atrás Oh, qué ironía tan peculiar, qué incómoda es la falsedad De un sentimiento que jamás regresará Nada va hacia ningún nuevo lugar Un futuro cierto, decía, todo acabará Detén el tiempo, te imploré O este minuto otra vez Lo hecho, hecho está, no hay página hacia atrás Llorar, llorar No regresa el momento Nos comía el tiempo mientras yo emine seda Perdí la calma y la última oportunidad Ya sin cordura, nada sentí Perdí, perdí el sentido Te perdí a ti Llorar, llorar No regresa el momento, no Llorar, llorar No regresa el momento No regresa el momento, no Llorar, llorar Llorar, llorar No regresa el momento Llorar, llorar Llorar, llorar No regresa el momento, no Llorar, llorar No regresa el momento, no